Me parece que es importante poder generar las condiciones de accesibilidad al sector turístico para todo lo que tenga que ver con líneas de financiamiento, subsidios, previaje. A nosotros y a nosotras nos interesa que obviamente todo lo que reditube al sector, lo que genere divisas, lo que genere posibilidades de empleabilidad en Necochea, va a ser bien recibido, va a ser trabajado, si se puede, en forma conjunta con la Intendencia, con la actual Secretaría de Turismo. Y obviamente Sergio es alguien que está recorriendo todo el país, como escuchamos, estuvo desde Jujuy hasta el sur, hace dos años que más allá de la pandemia, ha generado condiciones para que el sector no se viera tan afectado. Recordemos que es una de las industrias que más complicaciones tuvo en el momento de la pandemia. Y obviamente Necochea y el sector turístico de Necochea no fue la excepción. Y me parece que recomponer el turismo y el trabajo turístico recompone el tejido social de la comunidad también. ¿Se piensa en algún tipo de aporte desde tu rol de legisladora en ese sentido? Todo lo que sirva como aporte legislativo se va a dar. Creo que el aporte fundamental para la comunidad se tiene que dar desde el Consejo Deliberante. Estamos tratando de que obviamente haya una condonación de las tasas municipales, sobre todo de la tasa de higiene, que es un monto bastante elevado. Que fue un pedido de la Cámara de Hoteleros que tiene que ver con aquellos hoteles que no cierran en el invierno y que se vieron más afectados poder contemplar esta realidad. Que sería como algo en paralelo o simultáneo con el proceso que se viene dando en provincia y en nación, en entender que por ahí el Estado tiene que acompañar también generando condiciones legislativas para poder dar estos instrumentos de condonación y otras cuestiones en relación a las tasas, impuestos y demás.